105 despensas y 40 atados de lámina fueron entregados a familias de escasos recursos de varias colonias de Mazatlán por parte de la Dirección de Bienestar Social del Ayuntamiento. Consuelo Oliva, subdirectora del área, informó que cada familia realizó una solicitud previa y con estos apoyos se busca solventar las necesidades más apremiantes de la población en situación vulnerable. Efectivamente, cada una de ellas hizo una solicitud previa de sus necesidades. Ahorita estamos atendiendo Toledo Corro, Estero, Insurgentes, Benito Juárez y Santa Elena. Al acto de entrega asistió el alcalde Fernando Pucheta, quien aseguró que los apoyos llegarán a quienes realmente los necesitan durante su administración. Con imágenes y edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.